Muy bien, bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia para todos los profesionales de la salud. Vamos a charlar sobre la resistencia antimicrobiana y un caso llamativo que se dio hace muy poco en nuestro país. La resistencia antimicrobiana es un problema, como sabemos, que nos aqueja a nivel global, que afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Es un fenómeno natural que ocurre cuando los microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos desarrollan mecanismos para resistir a los antimicrobianos. Esto incluye antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios también. Como resultado, las enfermedades infecciosas ya no responden de la misma manera a los antibióticos usados habitualmente. De esta forma se vuelven más difíciles, si no imposibles, de controlar. Estas enfermedades resistentes a los antimicrobianos causan una mayor morbid mortalidad y mayores costos económicos debido a la necesidad de tratamientos prolongados y complejos. Por esto mismo es necesario tomar medidas para prevenir y controlar la resistencia, lo que incluye mejoras en la higiene y prevención de infecciones. Así como garantizar un uso responsable y racional de estos medicamentos, tanto en humanos como animales y plantas. Esto claramente requiere de una acción concertada a nivel mundial, donde todos debemos tomar medidas para prevenir y controlar la resistencia antimicrobiana. Desde los consumidores hasta los profesionales de la salud y los responsables políticos involucrados. Si no se toman medidas ahora, la resistencia podría tener graves consecuencias para la salud pública, que actualmente ya se está observando, ya que 700.000 personas fallecen al año debido a la resistencia antimicrobiana. Y se prevé que para el año 2050 el número rondará los 10 millones. Es por este motivo que la Organización Mundial de la Salud publicó la primera lista de patógenos prioritarios resistentes a los antimicrobianos. En la que se incluyen las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana. Y la lista se ha elaborado para tratar de guiar y promover la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. En la lista se pone de relieve especialmente la amenaza que suponen las bacterias gram-negativas resistentes a múltiples antibióticos. Y estas bacterias tienen la capacidad innata de encontrar nuevas formas de resistir a los tratamientos. Y pueden transmitir material genético mediante la transferencia horizontal de genes. Lo que le permite a la otra bacteria hacerse farmacoresistente también. Bien, la lista de la OMS se divide en tres categorías con respecto a la urgencia en que se necesitan los nuevos antibióticos. Está la prioridad crítica, la alta y la media. El grupo de prioridad crítica incluye las bacterias multiresistentes que son especialmente peligrosas en hospitales, residencias de ancianos, geriátricos, y entre pacientes que necesitan ser atendidos con dispositivos como ventiladores y catéteres intravenosos. Para destacar, dentro de los patógenos de prioridad 1 o crítica, encontramos a Sinetobacter baumani y a Sedomona aeruginosa, ambos resistentes a carrapenemes, y enterobacterias resistentes a carrapenemes, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Hay que destacar que en nuestro país, a fin de combatir el problema de la resistencia, se puso en marcha una ley para garantizar la existencia de los comités hospitalarios de control de infecciones y mejorar el modo en el que se prescriben y comercializan los antibióticos. Vamos entonces a hablar de un caso particular que ocurrió en nuestro país, donde el sábado 21 de enero de 2023, el Malbrán, que es el Laboratorio Nacional de Referencias para estos casos, declara la emergencia y alerta epidemiológica por enterobacteriales pandrobo resistentes, que tiene resistencia a todos los antibióticos disponibles en Argentina. Entre el 28 de agosto y el 15 de septiembre del año 2022, se detectaron en muestras de orina, en tres pacientes diferentes dentro de un mismo hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cepas de eclepsia la neumoniae pandrobo resistentes. Se detectó en estas cepas, por ejemplo, la resistencia a inhibidores como Avivactam y Relevactam, encontrándose involucrados distintos mecanismos, siendo los principales responsables, la presencia de las nuevas variantes, beta-lactamasas SHB231 y las mutaciones genéticas codificantes de las PVP3. Además, se observaron enzimas modificadoras y mutaciones de sitios de ana de otras familias de antibióticos, junto con bombas de flujo y deficiencia de porinas. Luego de sucesivas evaluaciones, los tres aislamientos presentaron sensibilidad únicamente a cefiderocol, una cefalosporina siderófora no disponible actualmente en el país. La sensibilidad se confirmó mediante tira de gradiente y por microdilusión. Con respecto a cómo fueron tratados los pacientes, hay que tener en cuenta que actualmente no existe un consenso internacional sobre la combinación óptima ni dosificación para el tratamiento de aislamientos con fenotipos pandrogoresistentes. El equipo tratante resolvió abordar esta infección con la combinación de Astrionam junto con Ceftacidima avivactam, sumando a amoxicilina clavulánico. Finalmente, luego de la intervención, los tres pacientes sobrevivieron al episodio de infección. Y es necesario comentar que en las semanas siguientes, la cepa epidémica afectó a otros cuatro pacientes de la institución. El brote pudo ser contenido y no hubo casos fatales, ni tampoco reportes de nuevas infecciones pandrogoresistentes hasta la fecha.